...o por donde quiera. Y esto ha sido posible porque hemos acertado en el camino adecuado. Pero también ha sido posible porque hemos sabido dotarnos de instituciones muy sólidas que hacen que la seriedad de los países sea una realidad. En estos últimos seis años hemos hecho los grandes traspasos de competencias a las comunidades autónomas. Hemos realizado dos sistemas de financiación, el último con carácter ya definitivo y apoyado por todas las comunidades autónomas. Yo no niego que haya formaciones políticas que hubieran deseado también otras cosas. Solo digo que lo que se ha hecho ahora no lo había hecho antes ningún otro gobierno. Y esto sí lo quiero recalcar. Nos hemos convertido en uno de los países más descentralizados del mundo con diferencia. Y eso es positivo. Positivo porque refleja nuestra pluralidad constitutiva. Positivo porque ahora responde al modelo constitucional. Y positivo porque coloca a todas las administraciones en condiciones de corresponsabilizarse y de hacer mucho por el progreso de los ciudadanos. Hoy en día las administraciones territoriales en España, las comunidades autónomas y las corporaciones locales gestionan cerca del 55% del gasto público total. Y ahora, con el nuevo sistema de financiación, los ciudadanos empiezan a percibir mucho más claramente la relación entre los impuestos que pagan y los servicios que reciben de cada administración. Y eso a la larga es más control y más confianza en la gestión. Y eso a la larga es más exigencia de una eficacia que hoy no se exige debidamente a todas las administraciones. Y en este mercado cada vez más amplio del siglo XXI, creo que no resulta posible defender modelos de desarrollo para territorios aislados. Las experiencias de modelos autárticos o localistas siempre han fracasado. Cataluña conoce muy bien las ventajas de la apertura y de la internacionalización. Las empresas catalanas, y aquí hay buenos ejemplos, han sido un motor de desarrollo y de crecimiento en España. Y lo tienen que seguir siendo. En estos años, el grado de apertura económica de Cataluña ha pasado de un 54% a un 71%. Y creo que ese, justamente, es el camino correcto. También en estos años creo que Cataluña ha cambiado en otras cosas. Por ejemplo, la riqueza catalana ha crecido en los últimos seis años más de un 37% en términos nominales. La convergencia que en Europa ha aumentado en más de nueve puntos, quiero decir, a bastante más que un punto por año. El desempleo ha pasado del 19% al 9%. Hay 600.000 catalanes más que hoy están ocupados y que hace unos años no tenían trabajo. Y de las cuatro provincias catalanas hay dos que están prácticamente instaladas ya en el pleno empleo. Y las otras dos no andan muy a la zaga. Estos son los datos y los hechos. Pero lo que es importante también es que nosotros queremos seguir haciendo lo posible porque esto continúe. Que continúe de muchas maneras y muy especialmente, como estábamos haciendo estos días, a través del Plan de Infraestructuras 2000-2007. Queremos que ese plan nos dote de unas infraestructuras modernas, homologables, en extensión y calidad a la de nuestros vecinos europeos más importantes. Queremos hacer un país más atractivo para la inversión. Queremos permitir una más eficiente distribución de los centros productivos. Y queremos sentar también las bases de una mejor convergencia regional. El Plan de Infraestructuras, quiero resaltar, está suponiendo una inversión total del Estado en Cataluña que ascenderá a 14.150 millones de euros. Que, traducido en pesetas, son 2.300.000 millones de pesetas. Repartidos en carreteras, en ferrocarriles, en aeropuertos, en puertos y en otras inversiones públicas. Hoy se ha puesto la primera piedra de la ampliación del aeropuerto del Prat. Obras que, cuando estén culminadas, permitirán que ese aeropuerto llegue y supere los 40 millones de euros.